Te conté Walter, espera, mira, te quiero presentar a un amigo Lula, mira, lo que tú hiciste, Leo No lo hacen ni las viejas como yo ¿Pero qué te has creído que eres? ¿Quién quiere meterme en un gran lío? Suéltame, Walter, que me enojo, ¿eh? ¡Me enojo, eh! Eso, así está mejor Yo te pedí un favor y tú dijiste que lo harías Tú me pediste que yo mentiera, Walter Sí, y tú estuviste de acuerdo Y resulta que después hace todo lo contrario ¿Y tú crees que yo soy una persona sin escrúpulos? ¿Me estás tomando el pelo? Otra vez, Walter, yo no puedo andar por ahí mintiendo por culpato Oye, ¿qué? Oye, está con llave y la llave no está en la puerta ¿Pero quién le puso llave en la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie lo pilla aquí adentro Porque nadie lo pilla aquí adentro ¿Dónde está la llave? ¡Dámela! Ya, dame aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búscale, abrícate Pásale No, es que te encontrara la llave Bueno, yo no, yo no Yo soy partidor y sobre todo tratándose de ti Oye, quien me da hasta de ganas Tú no deberías dar la última consideración ¿Qué? 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 Le va a pegar Pero busca la llave, apúrate ¿Dónde está la llave? ¿Dónde la jate? Estarías en la puesta central Haciendo tu acuaciones No tienes ninguna razón Para enojarte tanto, Valter Oye, ¿pero quién crees tú que soy yo? ¿Tu empleado? ¿Para solucionar todos tus problemas? ¿Sí? ¿Y si te rompo la cara? ¡No! ¡Cállate! Dámelo solo buena razón Para que no te rompa la cara ¿Tú crees que estoy muerto de miedo? Sí ¿No tengo miedo? Estoy súper relajado Porque tengo la conciencia limpia Porque no soy ningún mentiroso Pero eres un mentiroso Y además eres un sinvergüenza ¡Cuidado! ¡Deja que te callara! Oye, no me gusta ¿Cómo me estás hablando, Valter, ah? Bueno, trae aquí porque tú querías ¡Se van a alayando! Oye, oye, tú Búscala ya Deja esa cuestión ahí Las cosas más increíbles Escucha, escucha, escucha la zona ¿Qué pasó? El Flora no está pegando el botón Oye, oye, oye No lo voy a matar Seguro que le está pegando Yo voy a abrir la puerta Yo voy a abrir la puerta ¡No, no, no! ¡No! 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 No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Tranquilo, pues, Valter ¡Carállate! Y además Además, tú ya me debes un puñete, ¿recuerdas? Me dejaste uno como rádote Eso fue un accidente, Valter ¡Bueno ya, basta de echárselo! Hoy llamas a Mónica y explicas que todo esto es una maldita idea tuya Hoy yo te rompo la cabeza ¡Mamá! ¡Cállate, te he dicho! El botón, Flula ¿Sabes lo que creo? Que eres un cobarde porque le tienes miedo a las mujeres Si yo no fuera ciego sería papaya, sacarte la mugre ¡Eres un cretino! Oye, a mí nadie me dice cretino, Walter, ¿eh? Vamos a pelear nomás. Leo, por favor, agradece que eres ciego. La encena, frula. ¿Qué? No necesito ver para pelear contigo, mujercita. ¡Saca de mis casillas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te he dicho? ¿Tú crees que soy un quiltro cualquiera en que puedes patear cuando se te da la gana? ¿Qué es eso? Llamas a morir que ya es fijaos. Yo te rompo la cara. ¡Mamantito! ¡Tieres la boca, flaco! ¡Vale! La verdad es que me tienes... ¡Por favor, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Yo estoy peleando con él! No te metas. Este no es un asunto tuyo. Oye, escúchame bien. ¿Ese auto es tuyo? ¡Yo estoy peleando con él, Pedro! ¡Déjame! ¡Quédate callado, por favor! ¿Ese auto es tuyo? Sí. Entonces súbete a él y ándate inmediatamente de aquí. ¿Es por tu bien? Pero es que tú no sabes lo que me ha dicho este tipo. Yo lo único que hice fue contar la verdad. ¡Nada, nada! ¿Cómo se te ocurre pegarle a un ciego? Oye, por favor, súbete a tu auto, viejo. ¡Que pegue conmigo! ¡Que pegue conmigo! Agradece que estamos considerando que te portaste muy bien con la señora Pola. Así que ándate. ¿Entendiste? ¡Ahora! ¿Se fue? Sí, sí. ¿Se está yendo? ¡Cobarde! ¡Que venga a pelear conmigo! ¡Cálmate! ¡Se fue! ¡Se le hizo! ¡Que me tuvo miedo! Oye, cálmate, Leo. Oye, oye, oye. Podrían haber llegado. Antes estaba a puto de ganas. Tito le puso llave a la puerta y escondió la llave, viejo. Casi no llegamos. Te escapaste enjabonado. No podíamos salir. Te libraste. ¿No llegaron? Leo, fue una suerte. Ya vamos para adentro. Escondió la llave y casi no llegaron. ¿De la que te libraste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo no, una de esas no llegan? No. Casi no. Oh, perdón. ¿Va a ir a trabajar hoy día? Eh, sí, doña Paula. No puedo faltar. ¿Quiere un café? Bueno. Permiso. ¿Cree que va a poder aguantar? Estuvo despierto ayer toda la noche. Bueno, alcancé a dormir un par de horas, pero ya lograré recuperarme. ¿Y usted? Estoy bien. ¿Qué le va a hacer uno? Hay que conformarse. Sí, pues. Claro. Tengo una ropa ahí del Dionisio. ¿Cree que puede servirle? ¿Una ropa del... de... de don Dionisio? Eh... Gracias. Pero creo que yo soy mucho más flaco que él. Eso es verdad. Se la voy a dar a ese amigo de él, como se llama, el Platanito Moreno. Se va a poner contento. Ah, claro. El Platanito Moreno tiene su mismo cuerpo. Claro. Eh, perdón. Tenía. Don Toto. Dionisio siempre hablaba mucho con usted. Él... se quejaba mucho de la vida. No. No. Le gustaba de repente ir a escuchar unos tangos a... a la tanguería allá en mi trabajo y... era un poco... como le dijera yo... sentimental, romántico, pero nunca le escuché hablar mal de nadie. Nunca le escuché quejarse. ¿Y de mí? ¿Le hablaba de mí? Sí, algunas veces. ¿Y le hablaba bien? Los días de semana hablaba muy bien. Los fines de semana, no. ¿Y por qué? Bueno, usted sabe. Don Toto. Yo no podía dejar que Dionisio tomara. Todos los fines de semana. Llegaba arrastrándose a la casa. Sí, pero llegaba. En cambio, el Juan sin hueso, ese no llegó nunca. ¿Cómo? No, no. Bueno. ¿Para qué seguir conversando de estos temas, no? Lo único que yo sé es que don Dionisio... no le gustaba estar solo. Era un hombre que le encantaba conversar con la gente. Sí. Eso es verdad. Siempre hablaba mucho antes de dormirse. Pero yo siempre me quedaba dormida primero. Él la quería mucho a usted, doña Polán. ¿Él le dijo eso? Sí. Muchas veces. Estaba tan enamorado cuando era cómoda. Gracias. Pero después... No, no. Bueno, bueno. Mañana seguimos conversando sobre este tema. Tranquila, doña Polán. Permiso. Buenas noches. Gracias, don Toto. Gracias. Después de Toto. Usted, hombre, es un bien intencionado. Y cuando lo supe, ya era tarde. No alcanzaba. Sí. No, no te preocupes, Ari. No tiene ninguna importancia en realidad. De todas maneras, gracias por haber venido. Diana. ¿Mhm? Yo creo que tú deberías bajar. ¿Bajar a qué? Es que Leo me dijo que iba... Sí, no sé, Leo. Ya me contó esa historia. Pero mira, yo no tengo nada que estar metiendo en sus problemas. Además que en este momento no estoy en condiciones y no sería capaz. Es que él me dijo que le podían pegar. No creo que le vayan a pegar. Pero si le pegan, bien merece, eso lo tiene. ¿Cómo bien merecido? Sí, sí, Sabrina. Lo que pasa es que tú no sabes muchas cosas. Pero Leo, siempre se las ingenian. Siempre. Para dejar alguna embarrada. No sé, pero... En todo caso, yo estoy muy preocupada por él. ¿Por qué lo bajas tú, entonces? ¿Yo? ¿Sí? No, pues yo... Es que yo no puedo. No tengo nada que ver con eso. Yo tampoco. Diana, yo... Yo entiendo cómo debes sentirte. Pero es que me da mucho miedo que a Leo le pase algo malo. ¿Tú crees que alguien sería capaz de pegarle a un ciego? ¿Valte? Sí. No. No, no creo. Mira, lo único que quiere Walter, en el fondo, es a él que va a ser un buen susto. Además que allá abajo hay gente que lo defendería, en último caso. No. Mira, él no corre ningún peligro, así que quédate tranquila. ¿Sabes lo que pasa? Es que... Yo me estoy enamorando de Leo. Y es la primera vez que me pasa una cosa así. Yo creo que él también se debe estar enamorando de ti. ¿Tú crees? No, no, yo creo que no. ¿No? No, porque él nunca me ha dicho nada. Es muy amoroso, es muy tierno conmigo, pero nunca me ha dicho nada. ¿Sabes que es tan raro, es tan raro, es tan rica esta sensación de empezar a enamorarse? Yo no me lo esperaba. Pero ¿sabes lo que a mí me gustaría? Es que él pudiera verme. ¿Tú sigues con ese día metido en la cabeza? Claro, y algún día lo voy a lograr. ¿Lo hablaste con él? Sí. Sí, sí lo hablé, pero no sé si él lo quiere. Le da miedo. Bueno, con razón. ¿Tú podrías ayudarme? ¿Yo? Claro, a ti siempre te escucha. Sabrina, por favor, Leo no escucha a nadie. A mí, tampoco. Además que él es mucho más cerrado de lo que la gente se imagina. Ay, pero... ¿Pero qué te cuesta? Habla con él. Está bien, sí. Hola. Hola. Oye, ¿y cuando llegamos nosotros? Ahí sí que se puso niñado, ¿verdad? Sí, claro, lo que pasa es que no podía dejar que le pegaran a un ciego tampoco. ¿Cómo está? Te devoraste, ¿no? Sí, lo que pasa es que tuve problemas en la pensión, abuela. Sirva nomás, porque Lalo se va a quedar a comer con nosotros. Ah, sí es posible, sí, porque ya en la pensión había una sopa, pero está más o menos. Ay, qué más quiere, pues. Don Dionisio está muerto también. Sí, pobrecito, ¿eh? Sí, pobrecito. ¿Usted tiene hambre? Estoy muerta de hambre. Está muerta de hambre. Siéntate, Lalo. Doña Carmela, sirve lo que tenga nomás, yo no soy mañoso. No, si aquí no te va a quedar otra. Oye, Rita. No, no, no ha llegado todavía. ¿Cómo es eso que no ha llegado? Bueno, pues, que todavía no ha llegado, pues, no ha venido. Oye, ¿qué hora hay? Todavía falta para las diez. Pero, pero, ¿qué significa esto que no ha llegado? Bueno, es que puede que haya tenido horas extraordinarias también, pues. ¿A las diez de la noche? Bueno. El cálmate, si lo hay es temprano. Todavía es temprano, todavía es temprano. Lo que pasa es que esta está abusando de mi paciencia, eso es lo que pasa. Ya, pues, Angélica, venga a sentarse, mijita. Ya, mijita, ya, pues, deje de jugar, deje de jugar. ¿Qué, qué, qué, un apple, cerveza? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿No te acuerdas de mí? Ah, sí, claro. ¿Qué haces aquí? Habla de nada especial, venía a hablar con Sabrina. Pero Sabrina no vive acá. No importa, hablo contigo. ¿Puedo pasar? Sabes que yo estoy un poco ocupada. Es un minuto nomás, Laura. Bueno, está bien, pasa. Bonito departamento. ¿Y? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo conseguiste mi dirección? En Satín. ¿Fuiste hasta allá? Sí. ¿Por qué? ¿No podía? No, no es eso. ¿Estás nerviosa? No, ¿por qué? Dime, Laura, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué dices eso? Tú sabes perfectamente de qué hablo. De la parcela de Valeria, de las mentiras, de todo eso. Mira, mira, ¿cómo dijiste que te llamaba? Jorge. Mira, Jorge, yo creo que tú buscaste a la persona equivocada. Yo no tengo, no sé nada de eso. Creo que es mejor que te vaya. Pero cálmate. Pero cálmate. Acabo de llegar. Ella me pidió que mintiera en eso de la parcela de Valeria, pero eso es lo único que yo sé. ¿Es lo único? Ajá. Va. Yo pensé que eran muy amigas. No, no. Ella, nos conocemos hace poco. Mire, mi hijita, así las cosas no van a resultar. Ni siquiera sabe mentir usted. Bueno, está bien. Entonces, ¿por qué no te pones en mi lugar? ¿Con qué derecho vienes tú acá a hacerme un interrogatorio? Voy a ser franco contigo. Yo quiero a Sabrina, la quiero de verdad. Y quiero saber qué está pasando. ¿Tú supones que algo está pasando? Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, de un tiempo a esta parte Sabrina ha estado desapareciendo en su casa. Inventó que iba a la parcela de Valeria, pero eso no es verdad. En su casa no les importa, pero a mí sí me importa. Segundo, es evidente que algo misterioso rodea a Sabrina. Puede que esté en un problema y yo pueda ayudarla. Tercero. Cálmate. ¿Tú la conoces hace mucho tiempo? Sí. ¿Hasta qué punto? Sabrina es una mujer difícil. Es muy cerrada. La verdad es que siempre ha sido un enigma para mí. Yo pienso que tú estás dramatizando un poco. Sabrina no tiene ningún enigma. Es una persona normal. Sí, tú crees, ¿eh? Sí. Es que tú no sabes. Mira, lo poco que sé me indica todo lo contrario. Así que yo pienso que tú perdiste el tiempo de venir para acá. ¿Y tú vives solita aquí? No. Con una amiga. Ah. Sabes que yo tengo mucho que hacer, así que ¿por qué no te vas? Sí, pero una última pregunta. ¿Tú le regalaste un maletín lleno de cosméticos a Sabrina? ¿Tú le regalaste un maletín lleno de cosméticos a Sabrina? ¿Tú le regalaste un maletín lleno de cosméticos a la ciudad? ¿Tú le regalaste un maletín y a suppose? Ana María, ¿cómo estás? ¿Habla Rodrigo? ¿Jorge está? No, salió. ¿Tú querías saber algo de Pepe? Sí, en verdad era eso. Sí, pero me parece que Jorge va a llegar un poco tarde hoy. ¿Y tú sabes si ha visto a Pepe? Ah, no sé. Mira, algo me comentó que lo encontró en una discoteca, pero que no pudieron hablar muy bien. Creo que se van a encontrar otra vez hoy día. Ah, bueno, entonces... Bueno, mañana hablo con él. Él te está causando problemas, ¿verdad? Ah, tú ya lo sabes, ¿no? Sí, Pepe se fue de la casa. Y que ahora sé en qué hotel está y quería decírselo a Jorge. Bueno, claro que a estas alturas él lo debe saber ya también. Sí, sí, claro. Bueno, pero lo que no sé es si Jorge va a ver a Pepe hoy. Bueno, dile por favor que me llame mañana, ¿ya? ¿Rodrigo? ¿Ya tienes listo lo del matrimonio? Sí, está todo listo, claro. Las invitaciones van a llegar un poco atrasadas. Espero que me perdonen ya. Sí, no te preocupes. Rodrigo, quiero permitirme decirte una cosa. No dejes que Pepe se meta en tu vida privada. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el consejo. Hasta luego. Chao. ¿Quiereis? Oye, mira, no te voy a contestar. Me has preguntado cinco veces lo mismo. Además, si llega ahora o a la una de la madrugada, ¿qué más da? Es que no quiero pelear con Pedro antes que nos vayamos de Santiago, Pedro. Ah, mire, no le hagas caso. Dentro de una semana estarás completamente listo. ¿Lo juras? ¿Y por supuesto? Mira, tomamos el auto y... Adiós, Santiago. Valter. Hola, viejo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Andas solo? Sí, tira de una vuelta. Siéntate. ¿Tú conoces a Rita? No. Hola, Rita. Hola. ¿Qué es esa cara, viejito? Estoy un poco cansado. Estuve en un velorio. Bueno, aquí sí te va a pasar. Oye, sírvete algo. Sí, sí, ahora después. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás? Ah, bien. Entra. ¿Qué pasó? Nada. ¿Viste? Yo sabía que no te iban a pegar. Me salvé por un pelo. ¿Estás cansado? Estabas asustada. Sí, es que soy muy miedosa. Yo también. Además que... ...seguí tan decidido. Bueno, es que tenía guardiaespaldas. Bueno, ¿ya hablaste con ellas? Sí, pobre, están tan tristes. Bueno, es natural también. Te cuento una cosa. ¿Qué cosa? Yo también he estado triste. ¿Por qué? Porque yo no te vi ayer y hoy día fue muy difícil. Bueno, tenía cosas que hacer. Nada más lo del velorio. Es que te estoy en menos. Córtala mejor. ¿Por qué? Ahora me vas a decir que estás enamorada de mí, ¿o no? ¿Y si fuera así? Mira, tú sabes que a mí me gustan las bromas, Sabrina. Yo no me tomo nada muy en serio. Lo prefiero así. Así a ti no mejor. Eres pesado. Bueno, así prefiero las cosas. Si yo fuera ciega, sería distinto. ¿Qué estás diciendo? Si yo fuera ciega, pues, seríamos iguales, ¿no es cierto? Pero es fácil volverme ciega, mira. ¿Qué estás haciendo? Mira, ven. ¿Qué estás inventando hoy? Dame tu mano. Dame tu mano, pues. Si aquí estás. Mira. ¿Ve? Te vendaste los ojos. Sí, ahora somos iguales. Pero ¿y por qué? ¿Qué quieres probar? Nada. Quiero saber qué se siente eso. Sí, ¿eh? Sí. ¿Quieres saber lo que se siente, eh? Sí. Bueno, lo vas a saber. Sí, es bien fácil. Píllame. ¿Qué? Píllame. ¿Dónde estás? Leo, pero háblame un poquito, pues. Leo. Leo. Ah, ¿quieres jugar en serio, ah? Pero yo te voy a pillar porque esta fiesta es muy chica. Va a ser fácil. A ver, háblame, pues, Leo. ¡Ya, pues, Leo! Eres siniestro, ni siquiera te escucho en la respiración. Leo. Píllame. ¿Ah? Aquí estoy. Frío, frío, como el agua del río. ¿Oye? Sí. ¿Y si te pillo, me gana un beso? Por supuesto, mi amor. Pero yo con los ojos vendados veo mejor que tú. ¿Viste? Ahora yo quiero mi beso. Que te quiera, que te quiera, que te quiera yo. ¿Y si te quiera, que te quiera, que te quiera, que te quiera, que te quiera yo? Que te quiera, que te quiera, que te quiera, que te quiera yo. Yo creo que tú no te vas a recuperar tan rápido, si ya se acabas que estás con él, que hace horas. Hoy se me ocurrió una locura. ¿Sí? En la tarde, en ese velorio. Dios mío, quieres matar a Rodrigo. Ay, pero ¿cómo se te ocurre? Mis ideas locas son de otra índole. ¿A ver, de qué índole? Yo estuve imaginando cosas con un hombre que estaba en ese velorio. ¿Con quién? Ya te dije, con un tipo que estaba ahí. Ana María, que yo recuerdo en ese velorio solo habían pinganillas. Sí, pues. Era uno de ellos. Dios mío, este es el principio, el fin. No estaba nada de mal. ¿Pero quién es? No, yo no creo que tú te acuerdes de él. A ver. Es uno que tiene ojos negros, mirada profunda. Es electricista. Sé perfectamente de quién estás hablando. Es uno que tiene barba, que tiene como ojos negros y que tiene buena caja ese. Sí, ese mismo. Ese mismo, sí. Oye, ¿cómo te fijaste en él? Me fijé, no. Me fijé porque es un rototín jugo, por eso. ¿Tienes un ojo? Hasta en un velorio. Oye, no cambien las cosas, eres tú la erótica. Sí, pero lo que pasa es que yo ya lo conocía porque él estuvo en mi casa. Ana María, Ana María, Ana María. Él estuvo arreglando un enchufe. Vamos, mamá, qué susto. ¿Y sabes lo que hizo? Ni me cuentes lo que te hizo, por favor. No me cuentes lo que te hizo. Yo te estoy hablando en serio. Se robó una foto mía. ¿Se robó? Sí, una foto que yo tenía en un portarretratos. ¿Pero por qué? Bueno, no sé, me mintió. Me dijo que su hermana coleccionaba fotos de artistas. Y a ti te encontró cara de artista, que es mejor. Era un pretexto. Ana María, ¿tú crees que yo voy a terminar igual que tú? Tampoco seas tan prejuiciosa. Acuérdate de Pygmalion. ¿Y tú te atreverías? Bueno, te conté todo eso para que... para que sepas cuál es mi verdadera intención. Te escuché, y ya lo sé. Tú estás loco por ella. Pero desgraciadamente yo no puedo hacer nada por ti. Sabes que además es tardísimo. Verdad. Me pongo a hablar de Sabrina y se me olvidé hasta la hora. Oye, Jorge, me gustaría que tú no vinieras por acá. Sabrina puede enojarse conmigo. Bueno, eso no te lo puedo prometer. Salvo que tú me digas dónde duerme ella cuando no duerme en su casa. Oye, por favor, es tarde. ¿Hola? Hola. Vaya, vaya. Esta sí que es sorpresa. Por Dios, oye, tú deberías trabajar en la Interpol. Él vino a visitarme a mí. ¿A ti? Y a ti también. Lo que pasa es que... Oye, lo que pasa es que él anda averiguando cosas acerca del maletín de cosméticos que yo te di. ¿Todavía, Jorge? ¿Por qué no me creíste? Disculpa, pero no te creí. En todo caso, él ya se iba. ¿Esta es la amiga que estabas esperando? No. No te preocupes, Laura. Yo arreglo este asunto. Yo ya le dije que no tenía que andar metiéndose en los problemas de otras personas. ¿Cómo descubriste esta dirección? No fue difícil. Yo no se la di. Fui a Satín. Sencillo, ¿no? ¿Y ahí te dijeron que Laura vivía aquí? Sí, pero no he sacado mucho. Es una verdadera tumba. ¿Y qué es lo que quieres saber? No lo sé. Lo que tú me quieras contar. Déjame, Laura. Voy a hablar con él. Bueno. Voy a preparar algo de comida. ¿Me invitan a mí también? No, no estás invitada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedo saberlo en algún momento? Yo vivo aquí. Sí, eso está claro, pero... ¿Por qué? Bueno, porque quería vivir sola. Tener otra vida. Antes vivía en una pensión. Me cambié hace poco. ¿Estás contento? Ya sabes cuál es la parcela de Valeria. Disculpa, Sabrina, pero ¿por qué todo eso? Tienes padre, tienes madre, tienes un hogar maravilloso. ¿Qué razón tienes para dejar eso? No sé si lo vas a entender. Mi casa es maravillosa, Jorge, para ir de visita. Pero no para vivir ahí. En la pensión, todos estaban mucho más interesados en mí que en mi propia casa. ¿Qué? Tú no conoces a mis padres. Ellos. Sí, yo creo que ellos ya no me necesitan. Y yo a ellos tampoco. ¿Y qué es lo que haces aquí? Vivo. Sí, claro, pero... Y trabajo en Satine. ¿Qué? Con Laura. Pero... ¿Tú me quieres decir que... que andas por ahí con un maletín y vendiendo cosméticos de casa en casa? Exactamente. No sé si te habrá caído algún tornillo. ¿De la cabeza? ¿Sí? Sí. La verdad es que sí se me cayó un tornillo en mi casa hace mucho tiempo, pero nadie se dio cuenta. Disculpe, pero es que yo no lo puedo entender. Es increíble. Dejar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu hogar para... para andar por ahí vendiendo cosméticos. De verdad no lo entiendes. No. No. No entiendo por qué lo haces. Oye, Alex me dijo que estuviste en la oficina buscándome. Sí, pero él ya me dio una mano. Pero no era nada urgente, ¿verdad? No. Ya. Bueno, le voy a dar una vuelta. Chao. 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 Así que yo me voy media vuelta y tú te pones a bailar. Bueno, pero él me sacó a bailar. ¿Él te sacó? Sí, ¿qué quería que hiciera? Esta sí que está buena. Así que ahora llega cualquiera, te saca a bailar y tú vas. Oye, Pepe, es mi barrio. Cuando a uno la sacan a bailar, es muy feo decir que no. Es como mala educación. ¿Qué te dijo ese tipo? Nada. ¿Cómo que nada? Nada, me dijo vamos a bailar, nada más. ¿Y allá, en la pista? Ni una palabra. ¿Cómo? Si ustedes estaban muy juntos, no te habían un alfilero entre ustedes. Bueno, pero ¿qué querías que hiciera yo? ¿Qué le digas que no? Para la próxima vez le dices que no. Y un no bien rotundo, ¿me viste? Bueno, y eso no está feo. Sí. Precisamente de eso se trata. Está bien, a mí no me educaron así, pero si tú quieres, está bien. ¿Acaso no sabes que ese tipo es un fresco? No sé, yo no lo conozco, no sé quién es. Lo voy a llevar a tu casa. Sí, debe ser bien tarde ya, ¿no? La unime. Ojalá que tu hermano te rete bien, retado Dios. Pepe, no seas malo. Él intercambió un par de palabras conmigo, pero casi no podía hablar. Yo encuentro que tú te estás arriesgando demasiado. Uno nunca sabe con qué va a salir ese tipo de gente. No, así no me inspira ningún temor. No, ¿ah? No. Los hombres de nuestro grupo sí. Esos sí que son peligrosos. Pero este pobre hombre no. Me mira como si fuera lo más importante del mundo. No cantes victoria, puede ser un psicópata o algo así. No, Anina, no. Lo que pasa es que es la primera vez que se me ocurre algo diferente. Diferente de verdad. Algo que no cabe en ningún patrón de conducta. Lo estuve pensando hoy. Yo creo que es una forma de romper la monotonía. Ya sé lo que te está pasando a ti. Tú estás tan desesperada con el matrimonio de Rodrigo que no sabes qué hacer. Sí, puede ser que sí. Pero es bien atractivo. Le ha tocado duro, pero es un hombre atractivo. Y además se me ocurre que es grosero y maleducado. Debe tener su encanto educar a una persona así, ¿no te parece? ¿Y tú no tendrías estómago o paciencia innecesaria para hacer una cosa así? Bueno, yo pienso que sí. Después de lo que me pasó con Rodrigo, ya nadie me importa. Ni siquiera lo que pueda pensar de mí. Fíjate que yo creo que tú perdiste un tornillo. Que estás mal en la cabeza que... Sí, yo pienso lo mismo. Por ningún motivo te debes ir a meter a ese matrimonio. No, yo no pensaba ahí tampoco. Y déjate de pensar tonterías. Ah, no, eso no puedo. Lo único que me queda por hacer es pensar tonterías. Dios mío santo. Además, en Pigma León la cosa era distinta. Era un hombre el que moldeaba a una mujer, querida. Sí, pero los tiempos han cambiado. Mamá María, déjate de tonterías. ¿No has pensado lo que la gente hablaría de ti? Ay, Elena, cálmate. No he dicho que lo vaya a hacer. Solo dije que lo estaba pensando. Ni siquiera sé si voy a ser capaz de hacerlo. Pero hay una cosa que sí sé. Rodrigo nunca me pidió una foto. Yo ya me veo contestando el teléfono cuando me llame la coquina López y me diga ¿No sabes cuál es la última novedad de tu amiga Ana María? ¿Cuál es la última novedad? Yo te voy a colorar. Está por oleando con un gafete. Qué atroz. Qué atroz. Me quiero morir. ¿Leo? ¿Leo? ¿Yana? Sí. ¿No te has acostado todavía? Es que cuando estoy muy cansada no puedo dormir. Pasa. Entra. ¿Solucionaste tu problema con Martín? Bueno, en realidad Pedro me ayudó en todo. Algún día vas a terminar pasándolo muy mal con tus bromas, Leo. Bueno, él empezó, ¿eh? Recuérdalo. ¿Hablaste con Sabrina? Sí, un ratito. Vino a conversar conmigo. Ay, ya Ana, esa niña me tiene tan preocupado. ¿Tú te has dado cuenta que ella se está enamorando de ti? Oye, ni lo digas. No quiero ni siquiera pensar en eso. Además, es mentira. ¿Te da miedo? Bueno, claro que me da miedo. Por supuesto que me da miedo. ¿Y sabes por qué? Porque me hace temblar el piso entero. Yo estoy tan bien como estoy, Ana. Y ella... Ella representa dos cosas para mí que me aterran. Me aterran. El amor... ...y operarme. Mira, en realidad la primera no me interesa. Y la segunda creo que deberías intentarlo. Tú también opinas lo mismo, ¿eh? Pero si no tienes nada que perderlo. Diana... ...todos estos años me ha costado mucho aprender a ser ciego. Y eso lo puedo perder. Porque en este momento estoy bien como estoy. Y me aferro a mi ceguera. Y una pequeña desilusión puede echar todas las pailas, ¿entiendes? ¿Tú piensas que te vas a morir joven? ¿Qué sé yo? No sé, nunca lo he pensado. Yo creo que puedo vivir hartos años. ¿Y vas a estar siempre solo? Bueno, sí. Es mejor así. ¿Cómo va a ser mejor, Leo? ¿Cómo va a ser mejor? ¿No viste lo que pasó con mi papá? Ya, Ana, oye, no explíquese. Lo que pasa es que tú todavía estás muy trastornada por lo de tu papá. No. No, no es con lo de mi papá. No es con su muerte. Es con la cantidad de años que él estuvo solo. Sin que nadie se diera cuenta de que él existía. ¿Cómo que ni siquiera tú? Ni siquiera yo. Yo menos que nadie. ¿Qué habrá sido lo que me fue alejando de él? ¿Qué fue? Leo, te juro que no recuerdo. No recuerdo de haber tenido alguna vez en mi vida una conversación con mi papá así de verdad. De verdad. De corazón. Es más, desde que tengo uso de razón. No recuerdo haber tenido una conversación con él. Nunca. Nunca. Él me contaba que cuando yo era chica él me tomaba en brazo. Y yo ni siquiera me acuerdo de que alguna vez él me haya tomado en brazo. Ni siquiera me acuerdo de que me haya tomado en brazo mi propio padre, Leo. ¿No te parece increíble? Es... Es como un extraño para mí. ¿Y ahora estás arrepentida? No. No. No sé. No, no estoy arrepentida, Leo. Es que... Es que... Es que tengo unas penas terribles, Leo. Tiana. ¿Sabes, Tiana? Yo creo que tú necesitas hablar con una persona que yo conozco. Yo no quiero hablar con nadie. No, no, no. Sí, pero con él... Con él sí tú puedes. Y sería muy bueno, ¿sabes? ¿Con quién? Con San Camilo. Con San Camilo. Con San Camilo. Bueno, yo creo que ya es hora, ¿eh? Sí. Te voy a ir a dejar. ¡Pá! Ay, me parecía que había alguien. Están aquí todavía ellos. Antonieta. Ajá. Oye, mi hijita, ¿tú crees que a tus papás les habrá gustado todo? ¿Cómo fue? Ay, sí. Señora Isla, les encantó. ¿En serio? Sí. Todo perfecto, mamá. No sé, porque tu papá dice que no sé qué cosa me quedó demasiado salada. Yo ni lo noté. Sí, yo vi que se comieron todo, todo, todo. ¿Ah, sí? Ajá. Y yo me preocupé mucho porque como ellos se fueron tan temprano, me pareció que... Lo que pasa es que el papá de Antonieta tiene que estar a las ocho en punto en su oficina, mamá. Ajá. Sí, él siempre se acuesta y se levanta muy temprano y nunca se queda hasta muy tarde en ningún lugar. Bueno, ojalá que se sea. Si ustedes lo dicen, yo estaba preocupada porque naturalmente quería que las cosas fueran lo mejor posible. Quería una reunión estupenda. y sobre todo que Isabel y tu papá se sintieran pero muy a gusto en esta casa. Estuvo maravilloso, señora Isabel. ¿En serio? Sí, en serio. Qué bueno, mi hijita. Lo maravilloso para mí fue tener a las dos familias reunidas. Bueno, linda. Chao, ¿eh? Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches, linda. No hay por qué. Alex, no, deje que la niña se vaya sola. Mamá, no tienes para qué decírmelo. Pobrecita, estaba tan preocupada. ¿Y tu papá? Ah, no pasó rey que se hasta conversó. ¿Y eso es buena señal? Uy, no te imaginas cuánto. Me alegro. Bueno, te voy a ir a dejar al tiro porque mañana tenemos mucho que hacer. ¿Vamos? Vamos. Va. Pedro, anda a acostarte. Ya es muy tarde. anda a acostarte. ¿Qué estás aquí haciendo? No, no, no me voy a ir a acostar, abuela. ¿Qué estás esperando? No, porque si me voy a acostar no voy a saber a qué hora llega ella. Quiero saber, quiero estar aquí. Quiero saber qué va a inventar ahora. Ay, pero ¿qué va a inventar? Ella ya debe estar por llegar, hombre, por Dios. Abuela, por favor, vaya a acostarse. Yo sé muy bien lo que hago. Sabes muy bien, pero lo que no sabes es que ella anda muy nerviosa. Yo te ruego, por favor, no la molestes. Déjala tranquila. anda muy nerviosa. Ya te lo dije. Yo sé muy bien lo que le pasa. Yo sé por qué está nerviosa. Está nerviosa porque el otro se está riendo de ella. Por eso. No, no, no. Eso sí que no. Eso sí que no. Eso anda muy bien. Yo lo sé porque ella me cuenta. Ella me cuenta todo lo que le pasa. Abuela, por favor, vaya a acostarse. Y no han tenido ningún problema. Todo está bien. Está bien. Vaya a acostarse, por favor. Claro que me voy a ir a acostar, pero yo también. ¿Hasta qué hora vas a estar aquí? Mira, gastando la luz ahí. Gracias. Gracias. Son las dos de la mañana. Así completo lo que me falta. ¿Qué te crees que soy una fábrica de plantas? ¿Eso es lo que cree? Oye, no se arreglatelas tú. Yo necesito esa plata para pagar mis cuentas y tú lo sabes. Y no admito que nadie vuelva a tocar este tema nunca más. Ni una palabra al respecto, ¿eh? Ni una. ¿Quieren manchar la mía reputación? Lo voy a repetir. Alejandro Federico, ¿aceptas como tu legítima esposa a Antonieta María? ¿Qué te crees que 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 te crees ¡Gracias!